¡Suscríbete al canal! Don Pedro Trujillo en el último domingo de julio. Y el último domingo sin Juan Luis Font. Sin Juan Luis Font. Bueno, bueno, no se sabe. Bueno, bueno, no se sabe. Ya regresaría mañana lunes, está por acá con ustedes, acompañando a Paola, mañana a las 8.45. Hoy tenemos varios temas para ustedes y vamos a empezar con un tema que nos va a presentar Don Pedro Trujillo. Muy bien, pues yo he intentado hacer un resumen, un mal resumen, porque es difícil resumir, en cinco transparencias. El informe de desarrollo humano... 349 páginas, algo por el estilo. Más estadística, más... Entonces, es difícil. Pero, ¿qué he hecho yo? Un esfuerzo por seleccionar cinco transparencias que nos permitan discutir algunos aspectos que yo creo que son tópicos y que merecen la pena abordarlo. Entonces, con esta idea de una selección pequeña, o sea, de un error ya en la selección de la muestra, vamos a empezar con la primera que yo les quiero presentar. Vamos a ver si la vemos. La primera es trabajo y productividad. ¿Qué les quiero ver con esto? Ustedes ven a la izquierda el año 89, a la derecha el año 2011. Sin excepción, la productividad o el trabajo formal, el empleo formal e informal se ha ido a la informalidad. Todo lo gris es incremento de informalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, menos gente para impuestos, los que pagamos son los que sufrimos las subidas impositivas, el tema salarial en la informalidad, obviamente no tiene una regulación ni un acceso del Ministerio de Trabajo y de las inspecciones, y el tema de la transparencia falla. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay que preguntarse, uno, el costo de la formalidad de la perspectiva de gobierno, y dos, cuando suben impuestos cada vez pagamos menos. Y eso es un tema importante, porque los que nos oponemos somos los que estamos fiscalizados, pero cada vez hay más informales. La segunda es respecto a la educación. La educación, van a ver ahí tres líneas, de las cuales dos son muy importantes. Las superiores, la educación privada. Inscripción en el ciclo diversificado de educación privada. La educación privada, vemos que tiene prácticamente los mismos niveles de años atrás, ¿verdad? Vemos la gráfica que está igual. La educación pública está muy abajo y además reducida. La pregunta es, ¿qué pasa con la educación pública? Pero esto es una constante, y es una constante, no es un problema de modificar pensión, de dinero, no, no. Esto es un problema sustancial, es un problema de fondo que pareciera que no queremos abordar. En los últimos diez años, la educación pública está peor. ¿Qué está pasando? La tercera es el tema de salud. Vamos a ver una transparencia donde el tópico se rompe. Hay menos muertes, menos desnutrición y mortalidad infantil. 68 en el año 94, 42 en 2008, 2010. El informe recoge, ¿verdad? Es el último, pero no todos los datos son del último, el año 51, 32. Ese tópico de que cada vez estamos peor, hay una mortalidad, no es cierto, cada vez hay menos. Esto es otro tema interesante porque esto es un informe oficial del que mucha gente echa mano. La penúltima, creo que es importantísima a efecto de reflexión política. Vemos la ideología de la juventud y vemos que izquierda, 16, 4%, obvio el 34% del centro, que es el punto 5, derecha 46,8. Entonces el papel de las izquierdas y derechas. ¿Y por qué esto es importante? Porque entendemos, grandes bochinches, porque no se accede a los partidos políticos y al poder por vía electoral porque estos grupos no están favorecidos por el voto. Entonces tienen que acudir a otro tipo de manifestación. Esto es importante, pero esto es antidemocrático también. Y lo último es una serie de números que nos dice que en todo estamos mejor. En todo estamos mejor. En desarrollo humano estamos mejor, el índice de pobreza se ha reducido, el índice de pobreza multidimensional se ha reducido, la desigualdad, el índice de Gini se ha reducido, la esperanza de vida se ha incrementado, la tasa neta de escolaridad ha subido 16 puntos en preprimaria, etc. El índice de analfabetismo se ha reducido y el gasto público se ha aumentado. Como que pareciera que esto rompe el discurso que todos los días oímos que algunos proyectan. Hasta aquí me quedo. Podríamos hablar mucho, pero creo que esto es como un caramelo, un dulce. Para que la opinión pública lea y comente estas cosas. Tal vez en la segunda diapositiva si la podemos pedir que me la pongan. Porque yo entiendo que es de los mejores logros que hemos tenido en los últimos años. Y es donde mejor están los educadores. Que según tu última tabla ratifica lo que dice Paula. Y según tu última tabla lo ratifica. Pero tú planteabas que hemos ido empeorando en el tema de educación. Pensando en educación pública. Que la educación pública no crece. O sea, el que va a... El que excede a nivel medio es porque va y paga. Pero fíjense lo que ha reducido... Porque la educación privada se mantiene. La reducción de la educación pública la ha asumido la educación cooperativa. Es decir, las cooperativas piensan ser una alternativa a la educación pública. El incremento principal ha sido en cooperativa y en privado. O sea, ambas. Privado y cooperativa han subido. Y la que ha bajado según esos números. Ahora, buena parte tiene que ver con las escuelas normales. Porque hubo un incremento muy grande en los últimos 6, 7 años de escuelas normales privadas. Tenemos 86 escuelas normales públicas. Pero tenemos 300 escuelas normales privadas. Y ahí viene buena parte del incremento en la escolaridad. ¿Sabes qué me gusta del informe? La gráfica sobre desnutrición y mortalidad. Porque este es un tema que los que lo hemos abanderado sentíamos que estamos luchando en contra de la corriente. Que no se avanza. Que además no cala en la conciencia de los ciudadanos. Y vemos que, bueno, es una reducción pequeña. O sea, todavía el índice que hay ahí del 40%. 30 y 42, sí. Bueno, es enorme porque es inaceptable. Pero de venir del 60 al 40, pues es una mejoría que hay que recalcar. Y sobre todo seguir impulsando el tema para que no haya ningún niño aquí que se muera porque está mal nocturno. Y hay una cosa más curiosa que tengo. En la última gráfica que plantea Pedro, hay una siguiente página, de hecho, que no la publica Pedro. Pero en esa que publicó Pedro, sube la cobertura a nivel primaria a sobre 10 puntos. Sube la cobertura a nivel de básicos, de 22 casi a 49%. Y sube la cobertura de diversificado a un 20 y pico por ciento. 22 por ciento. 22 por ciento. Que es un incremento fuerte en esas tres, que eso es muy importante. Pero hay otra gracia que creo que vale la pena. En la siguiente página, que no publicó Pedro, está el promedio de edad. El promedio de edad es su punto más bajo. La edad promedio más baja que llegó a tener Guatemala fue en el año 2000. En ese informe del año 2000. Y era de 17.7 años. En el último informe, hace cinco años, ya estaba en 18.8. Eso quiere decir que la edad promedio de Guatemala está subiendo. En este momento, hoy por hoy, debe estar alrededor de 19.5 por los intervalos que hay. Porque ese informe es del 2010. Se ha reducido el índice de natalidad. Es que ese es el punto. Tenemos cada vez menos nacimientos por mujer en Guatemala. El índice de fertilidad se ha reducido sustancialmente. Pero además, esto implica que hay una generación, que es lo que yo le he llamado una generación burbuja. Que es la generación que está pasando por la población, que es más grande que la anterior. Pero también es más grande que la que le sigue. Es la población más grande que va a pasar por todo el sistema educativo y demás. Y es la población que hoy tiene entre 10 y 25 años, poco más o menos. Y esa generación es la que va a pasar por todo el sistema. Consumiendo más infraestructura, consumiendo más agua. Generando más basura. Generando un desarrollo económico, que fue parte de lo que pasó en las economías emergentes últimamente. Pero esa población, si no es atendida adecuadamente para el tema productividad. Para poder generar emprendedurismo formal. Si no se le genera fuentes de empleo. Cuando esta generación llegue a edad productiva, no va a tener donde trabajar. Viviendo. Ni viviendo, ni donde trabajar, ni nada. Pero lo que te muestra ese incremento de la informalidad es parte de eso también. O sea, muertos reales. Cuatro millones y medio de guatemaltecos menos de 30 años. Entre 13 y 30 años. Cuando ya pasamos hasta cero, sube. Ustedes vieron esa cifra, que 12% de los hombres guatemaltecos no tienen posibilidad de sobrevivir más allá de los 30 años. Eso tiene que ver mucho con el tema de violencia. Con la muerte por los muertos productivos. 15 a 24 años es la edad donde más muertes. No he presentado nada de violencia porque lo hemos tocado. Bueno, y porque tampoco había mucho tiempo. Yo tengo unas cifras de violencia que pueden ser interesantes para ver la próxima semana o dentro de algún tiempo. Es que todo ha mejorado si lo comparamos con el 98, cuando fue el primer icono. Pero si nos comparamos con otros países, es cuando lo hemos mejorado. Si nos comparamos contra nosotros mismos hace 10 años, hemos mejorado. Por ejemplo, la tasa de escolaridad. 6.9, me parece que es ahora y en el 89 estaba 4.5. Mejoró sustancialmente, pero también los países vecinos están mejorando más rápido que nosotros. Hay otros que están mejor. Casi todos en el hemisferio occidental. A mí me gusta pensar que mis visiones políticas coinciden con las de la juventud, entre el centro y la derecha. Fíjate que a mí esto me llamó la atención mucho porque lo que estamos viendo de manifestaciones, fundamentalmente, voy a generalizar, son movimientos de izquierda. Son movimientos fundamentalmente de izquierda. que quieren posicionar ideas a base de tomo calles, implemento, violencia, ocupo. Y esto se debe a la imposibilidad de llegar a los puestos de poder por vía democrática porque no son votados. Esto es una realidad que... Pero va mucho más allá que eso, porque los movimientos de indignados en Europa han estado en el lugar, las izquierdas y las derechas. Y los movimientos de indignados están allí. Se reflejan más de ese 34%, que no es que se ubique en el centro, es que no se ubica políticamente. Pero en Europa tú no ves, tú no ves, creo yo, no tengo el... Pero percibo que en Europa tú no ves este gráfico. Yo soy... Es de que es un 16 de izquierda y un 46.8 de derecha. Depende del país. No. Depende del país. España, por ejemplo, no. Pero sí, depende de qué identifica a la gente como derecha e izquierda. Se autodenominaron. Pero yo creo que mucho de ese discurso, de verdad, sí, hardcore de izquierda, estamos perdidos. Y la gente que cree que así va a llegar al poder por la vía democrática, con ese discurso, definitivamente no. La visión de política de los jóvenes está en otro lado. Yo creo que aparte es ese proceso, pero es un proceso de transición generacional también que estamos viviendo. Y ese proceso también es una siguiente generación que nació ya posteriormente al enfrentamiento armado. Y es una población que sí ha sufrido esa polarización de la izquierda y de la derecha y que incluso no se siente identificada con ninguno. Y eso te explicaría el pico en el centro. Porque no se llena ni con el recalcitrante derecha ni con el... Pero fíjate, la derecha es 47% y el centro es 34%. Pero ponte esa visión de el Estado nada y que yo no quiero Estado y no quiero ningún impuesto y nada, ninguna institución pública, tampoco tiene público. Bueno, eso te puede decir a los extremos. Claro, claro, claro. Y a los extremos, ¿verdad? Claro, es lo que te digo, eso tampoco tiene público. Como decía Pedro, hay muchísima más de información y estadísticas para poder analizar. Muy interesante. Ahí está pues disponible en la página del Internet del PNUD este informe nacional del desarrollo humano 2011-2012. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en domingo a las 8.45. Gracias. 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 Gracias.